¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Andrina Yepes. Comenzamos. Tres días de duelo nacional fueron decretados por la muerte del diputado a la Asamblea Nacional, Robert Serra. La medida está contenida en decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial que circula este viernes. La publicación destaca que la bandera nacional permanecerá enarbolada a media hasta en todos los edificios públicos del país. En la Asamblea Nacional continúa la capilla ardiente del diputado Robert Serra. Se espera que continúe la asistencia de altos funcionarios del gobierno nacional. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, condenó el asesinato del diputado Robert Serra y pidió poner freno a la violencia con acciones concretas. Para el nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano, Venezuela merece paz. Asegura que la violencia solo genera destrucción y aleja a las personas del éxito. En Valencia, trabajadores de Benoco protestan a las puertas de la empresa luego de que se les negara la entrada para ejercer sus funciones. La segunda edición de Exparagua Potencia 2014 abrió sus puertas en el Parque de Feria de San Jacinto de Maracay. Más de 200 expositores de diversas áreas participan. Productores de arroz de los estados Cogedes, Varinas, Sapure, Guarico y Portuguesa señalaron que el precio del rubro fijado recientemente pone en riesgo la estabilidad de los agricultores. El gobernador de Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, aseguró que en los próximos días el Ejecutivo publicará los nuevos precios de la harina precocida y el arroz blanco para el consumidor. Habitantes de San Bernardino y miembros del Frente de Defensa del Norte de Caracas denuncian una nueva invasión en esta parroquia capitalina. Un oficial de la Policía Municipal de Huaycaipuro fue asesinado de múltiples disparos para robarle su arma de reglamento. El crimen ocurrió en la carretera panamericana de Estado Miranda. Un hombre perdió la vida luego de que el vehículo donde se trasladaba se precipitara por un barranco la tarde de este jueves en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Un camarógrafo estadounidense de la cadena televisiva NBC News contrajo ébola en Liberia. Ya serían cuatro de los norteamericanos contagiados con el letal virus. Un estudiante de 17 años murió en un accidente en el río Amazonas en el que 24 de sus compañeros de escuela resultaron heridos. El accidente se produjo cuando dos lanchas colisionaron. Bueno, y vamos a ver la información que nos tiene preparada Tony Citadino en los deportes. Buenos días, Tony. Buenos días, Andrina. Buenos días a todos, amigos. En deportes veremos que los oradores de Baltimore y los reales de Kansas City picaron adelante los jueves de división de la Liga Americana en la post-temporada del béisbol de las Grandes Ligas. También les contaremos cómo van los preparativos de los equipos para el béisbol profesional venezolano, que comenzará en seis días. Los detalles los tendremos en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, buen día para todos. La banda argentina Los Pericos junto a Desorden Público y Raguayana hizo vibrar a Caracas, mientras que la Semana de la Moda de París llegó a su final. Todos los detalles los tendrán aquí en Estrelos y Estrellas. Los espero. Gracias, Federica. Amigos, el Imparcel también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo 11 minutos para nuestra acostumbrada cita de los melodías. Desde allá los estamos esperando.